La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Capítulo 27, versículos 11 al 54. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho ensueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, ¡A Barrabás! Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, ¡Crucifícalo! Pilato preguntó, ¡Pero qué mal ha hecho! Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. ¡Allá ustedes! Todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, ¡Viva al rey de los judíos! Y la escopían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole, ¡Tú que destruyes el templo y en tres días lo redificas! ¡Sálvate a ti mismo! Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, ¡Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo! ¡Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él! ¡Ha puesto su confianza en Dios! ¡Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, ¡Soy el Hijo de Dios! Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado, lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz, ¡Elí! ¡Elí! ¡La más abactaní! ¿Qué quiere decir? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, ¡Está llamando a Elías! Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre, y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, ¡Déjalo! ¡Vamos a ver si viene Elías a salvarlo! Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, ¡Verdaderamente este era Hijo de Dios! Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien, mis queridos hermanos. Hemos iniciado la Semana Santa con este domingo de Ramos, domingo de alabanza a Dios que entra a Jerusalén. Y escuchamos la forma breve del Evangelio de San Mateo, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejarte solo un mensaje concreto. Todo el mundo la agarró contra Jesús. Todo el mundo se lavó las manos con Jesús. Todo el mundo culpó a Jesús, lo condenaron y lo crucificaron. Y al final, solo uno reconoce verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¡Qué triste que tal vez esta situación se siga repitiendo aún en nuestras vidas! Todo el mundo la agarra con Dios, todo el mundo la agarra con Jesús cuando pasan calamidades. Pero cuando estamos bien, nadie se acuerda de Él. Jesús fue condenado sencillamente por ser Hijo de Dios. Y tú y yo, ¿por qué vamos a ser condenados? El Señor ha dado su vida por nosotros en la cruz para salvarnos, para justificarnos. La pregunta es si estás valorando ese sacrificio. Su mayor amor fue entregarse en la cruz por ti y por mí. ¿Cuál es tu mayor amor? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote y hoy más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.